La Federación Nacional de Transportistas de Venezuela realizó un simulacro donde beneficiarios de esta misión recibirán sus vehículos, entrega que será realizada por el presidente Nicolás Maduro. Queremos hacerle el conocimiento de parte del gobierno bolivariano y de la federación que nosotros representamos como son FEDETRA-BEN y FOTRASOL-BEN en un beneficio que nos va a otorgar el gobierno revolucionario en las políticas y en el buen desarrollo de este gobierno revolucionario. Quiero acotar, en este momento nos encontramos haciendo un simulacro pre al evento, al acto, para recibir nuestras bendiciones gracias al gobierno revolucionario. Los beneficiarios mostraron sus carnes respectivos con el código QR como forma organizada para el día del evento. Nos encontramos en este momento acá en las inmediaciones del Teatro Municipal para anunciar al público en general que estamos haciendo un ensayo de pregira para lo que van a ser las entregas por medio de la misión Transporte próximamente otorgada por el gobierno revolucionario de mano del fundador de la misión Transporte y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moro. Yo le hago un llamado a los gremiados de esta organización FOTRASOL-BEN para que mantengamos la postura lo más adecuadamente posible y que podamos entre todos hacer que el evento sea un excelente evento, uno de los mejores eventos que se puede haber para la entrega. También, bueno, felicito a todos aquellos que están en nuestra organización para que van a recibir un gran beneficio. Ese beneficio es parte hasta de nuestra vida propia. Les deseo lo mejor a todos mis gremiados y que ¡Viva Xavi! ¡Viva Maduro! Quiero hacer un llamado a todos los beneficiarios de las federaciones para que tengan en cuenta que ya está próximo a venir estas bendiciones con las entregas de vehículos que se han canalizado a través del gobierno nacional y a través de la empresa privada. Queremos hacer énfasis en que las federaciones van a mantener un organigrama de seguridad para que todos esos beneficiarios puedan recibir su beneficio como es y no puedan ser burlados ni vejados. También les pido con todo mi corazón, mantengan la cordura por favor y no permitan que se nos vayan a infiltrar personas inescrupulosas que andan por ahí atajando a las personas para poder quitarles su beneficio.